No, ya no me lloré No me vas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Llego con tu sonrisa Te beso muy despacio tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero con todo mi corazón